Que no estuviera el día más importante o de los días más importantes de mi vida para mí era muy difícil porque también amaba a Luis Ángel. Lo amaba como si fuera uno de sus nietos. Pero entendí, dije bueno, si no es el día de mi boda, ella siempre quiso conocer a mis hijos. Porque veía, me decía, siempre voy a ver, me decían Yuzi. Me siguen diciendo Yuzi por Yuselmi. Y me decía, ya vi a una Yuzita toda bonita y con esos ojos borrados, porque así le dice, ojos borrados, igualita a ti. Y me quedé con eso, me quedé con él. No conoció a mis hijos, pero sé que donde quiera que esté, que seguramente ella era muy creyente y yo igual, sé que está allá arriba, está al tanto de todo lo que yo haga. Porque la siento todos los días. Tú sabes lo difícil que es perder a alguien que duele y extrañas diario, por más que te dicen, el tiempo sana, sí, sí, sana. Sí, sí, ayuda, pero no le deseo a nadie el dolor que es recordar, porque yo sigo cada que recuerdo sintiendo el nube en la garganta. Y siento bonito que ya no sufre, pero me hace falta. Y ya no sufre. Y ya no sufre. Gracias por ver el video.